hola qué tal cómo están bienvenidos al canal el día de hoy les voy a enseñar a preparar estos mini cheesecake de frambuesa que están deliciosos y son muy fácil de hacerlos así que pues quédate aquí conmigo que comenzamos aquí ya tengo los ingredientes listos y vamos a necesitar dos cucharadas de mantequilla sin sal 10 gramos de grenetina o gelatina sin sabor una cucharadita de vainilla un cuarto de taza de azúcar 40 mililitros de agua para hidratar la grenetina también vamos a necesitar una barra de queso crema de 8 onzas o 226 gramos aquí tengo también media taza de crema para batir o crema de leche 12 galletas oreo y por último media taza de salsa de frambuesa yo voy a estar utilizando estos moldes de silicón pero si tú no tienes ese molde no te preocupes puedes hacerlos en unos capacillos de papel y son los que utilizamos para hacer los cupcakes lo primero que haremos es retirar la crema de vainilla de todas las galletas yo siempre lo hago de esta manera para que a la hora de demoler las galletas pues sea mucho más fácil y no queden como pegajosas porque vamos a estar poniendo un poco de mantequilla así que ya que retiramos toda la crema de vainilla de las galletas ahora lo que vamos a hacer es molerlas y esto lo pueden hacer en la licuadora o en un procesador de alimentos o también en una bolsa aquí ya tengo lista la galleta molida y también ya tengo la mantequilla derretida así que la ponemos en la galleta y ahora vamos a revolver muy bien para que la mantequilla se incorpore en la galleta la galleta ya está lista miren así que ahorita lo que haremos es poner un poco de galleta en cada uno de los moldes y yo pongo una cucharada copeteada y esa cuchara que estoy utilizando es una cuchara sopera ya que pusimos la galleta ahora me voy a estar ayudando con un vaso para aplanar muy bien la galleta y que nos quede una base de galleta muy bonita así que vamos a aplanar muy bien y como les dije al principio del vídeo si ustedes no tienen un molde como este pueden utilizar unos capacillos de papel para los que utilizamos para hacer los cupcakes y pues van a hacer exactamente lo mismo y la verdad es que les van a quedar unos mini cheesecake muy lindos también y pues aquí aplanamos muy bien la galleta y pues miren ya aquí ya tenemos lista nuestra base de galleta como pueden ver ya está lista así que ahora la voy a meter al refrigerador mientras preparamos lo demás ahora vamos a hidratar la grenetina así que vamos a poner el agua en la grenetina o gelatina sin sabor y vamos a revolver muy bien para que no se hagan grumitos ya que revolvimos muy bien ahora vamos a dejar aquí la grenetina de 8 a 10 minutos para que se hidrate la grenetina ya se hidrató así que ahora la voy a llevar al microondas por 30 segundos para que se disuelva por completo aquí ya tengo listo un tazón y los ingredientes que vamos a mezclar así que vamos a poner el queso crema vamos a poner también el azúcar y la vainilla y ahora con la batidora vamos a batir muy bien por un minuto es muy importante que el queso crema esté a temperatura ambiente para que de esa manera se mezcle muy bien y no les vayan a quedar unos grumitos o unas bolitas en su mezcla ya que batimos muy bien ahora vamos a poner la crema para batir o crema de leche y ahora vamos a mezclar por otro minuto más ya que mezclamos muy bien ahora con una espátula vamos a tallar muy bien el tazón para que de esta manera todo se incorpore muy bien ahora vamos a poner la salsa de frambuesa pero la voy a pasar por un colador para retirar todas las semillas de la frambuesa en el canal ya tengo vídeo de cómo hacer salsa de frutos así que les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace para que vean ese vídeo si es que aún no lo han visto ahora vamos a agregar la grenetina y vamos a batir por otros 30 segundos y pues esta mezcla ya está lista aquí pues ya saqué también el molde con la base de los mini cheesecake que preparamos hace un momento así que ahora vamos a poner la mezcla del cheesecake en todos los moldes y los vamos a llenar por completo y yo con la misma cuchara hago esto para emparejar muy bien y que queden muy bonitos en la parte de arriba y pues así lo vamos a ir haciendo con todos los moldes vamos a llenarlos por completo de cheesecake y emparejamos muy bien aquí como pueden ver ya tenemos la mezcla del cheesecake ya la pusimos en todos los moldes y ahora lo vamos a meter al refrigerador por 6 horas pero si tú quieres adelantar el proceso los puedes meter por 2 horas al congelador aquí ya saqué los mini cheesecake del refrigerador y pues ahora lo que voy a hacer es desmoldarlos y pues aquí les muestro para que vean lo fácil que se desmoldan en estos moldes de silicón miren nada más jalamos un poquito y listo y vean que lindos quedan ahora vamos a sacar el otro y pues aquí ya tengo los mini cheesecake ya los desmolde y voy a decorarlos con chocolate unas frambuesas un poquito de galleta molida y un poco de crema batida o crema chantilly y vamos a ir poniendo un poco de crema en cada uno de los mini cheesecake y ahora voy a estar poniendo un poquito de galleta molida aquí encima y ahora una decoración que yo hice de chocolate que próximamente les voy a enseñar esta decoración y otras más para sus postres que la verdad es muy fácil de hacerlas aquí nada más ponemos una frambuesa y listo pues así es como quedan estos mini cheesecake la verdad es que es muy fácil de hacerlos y quedan deliciosos espero que les hayan gustado y si fue así regálenme un me gusta compartan mis videos déjenme sus comentarios y suscríbanse si es que aún no lo hacen por hoy es todo me despido les mando besos bendiciones y hasta la próxima bye bye bye